Hola a todos, esto es EscuelaCine.com y vamos a dar comienzo a un nuevo tutorial de Adobe Premiere Pro donde veremos cómo trabajar en zonas concretas de la imagen. Vamos a aprender a generar, por ejemplo, un efecto que sólo afecte a una zona determinada de la imagen o hacer una corrección de color que sólo se vea en una parte concreta. Para ello, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a usar la herramienta de las máscaras y en este caso vamos a trabajar con el mate de seguimiento. Vimos en un tutorial anterior ya el tema de las máscaras en Premiere, pero en esta ocasión, a través del mate de seguimiento y el uso de la tituladora, conseguiremos realizar máscaras con una precisión mayor. Veremos cómo generar curvaturas y cómo hacer unos dibujos muy precisos que nos van a favorecer la opción de la máscara. Por otro lado, sí que en esta ocasión tendremos un menor control a la hora de animar lo que es la forma de la máscara. Por lo tanto, se trata de una herramienta complementaria con la anterior que vimos en el tutorial sobre máscaras en Premiere, pero que para ciertas ocasiones nos va a servir esta mejor y para otras ocasiones la otra. Las diferencias, principalmente, en este caso tendremos una máscara más precisa en cuanto a su forma, pero nos va a resultar menos fácil animarla. Es decir, si la máscara, si la forma tiene variaciones, vamos a tener que recurrir a nuestro tutorial anterior. En cambio, si la máscara, la forma en sí, no tiene variaciones, aunque la máscara se mueva, eso ya es otro tema, no nos importa, en los dos casos nos va a ir perfectamente, pero en este segundo caso, en el caso que vamos a ver hoy, si la máscara no varía en su forma, la precisión con la que vamos a poder dibujarla es mayor. Por lo tanto, está bien que conozcamos las dos técnicas y tengamos un mayor control a la hora de poder decantarnos por qué tipo de técnica vamos a usar a la hora de hacer nuestras máscaras. Así que veamos en esta ocasión cómo hacer máscaras con el mate de seguimiento y la tituladora. Bueno, vamos a ir a ello. Tengo aquí abierto ya el programa Adobe Premiere Pro y he cargado un vídeo. Vemos cómo se acerca un coche y lo tenemos aquí preparado. Bien, vamos a suponer que vamos a hacer una máscara en torno a este foco, que por ejemplo queremos aplicarle un efecto al foco, ponerle una luz, cambiarle el color, etc. Y que solo sea afectado esta zona de la imagen. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Bien, lo primero, vamos a abrir nuestra tituladora. Vamos aquí a donde dice File, Archivo, Nuevo y elegimos Título, Títel en inglés. Nos aparece la ventana de las opciones de tituladora. El tamaño del fotograma, bueno, elegimos aquí un tamaño igual que el vídeo que estamos usando. La velocidad de los fotogramas, el tipo de píxel y le ponemos un nombre. Vamos a ponerle aquí máscara, foco, porque vamos a trabajar sobre el foco del coche. Ok, se nos abre la tituladora. Bien, ¿qué tenemos que hacer aquí? Seleccionamos la herramienta de pluma. Pentool en inglés, herramienta de pluma. Está aquí, vemos aquí el icono de una pluma. Y vamos a dibujar el contorno de la parte que nosotros queremos, con la que queremos trabajar. Pinchamos aquí, se nos genera un punto. Pinchamos un segundo punto. Si mantenemos pulsado el botón del ratón y arrastramos, podemos hacer curvas. ¿Veis? Ahí como se generan curvas. Pinchamos un tercer punto, un cuarto punto, voy a hacerle un poquito curva, y un quinto punto, donde ya vemos cómo cerramos la imagen, la máscara, y ya tenemos aquí el contorno de nuestra máscara ya generado. Vale. ¿Qué hacemos ahora para que se rellene? Vamos aquí en estas opciones, y donde pone Graphic Type, tipo de gráfico, elegimos la última opción. Fillet Bessier. En castellano pondrá relleno Bessier o algo similar, ¿no? Esto, fillet es relleno, ¿no? Rellenar. Vale, y vemos cómo se nos ha rellenado la forma que hemos dibujado. Tapamos el foco completamente. Vamos a ponerle un color que sea blanco total, porque aquí lo tengo en grisáceo. Aquí donde pone File Type, tipo de relleno, pone Sólido, Color. Pinchamos aquí y elijo un blanco total. Ok. Cerramos ya la tituladora, y nos aparece aquí el título que acabamos de hacer, que en realidad es la forma del foco. Máscara foco. Y lo arrastramos al Timeline. Lo voy a poner en el vídeo 3, dejando el vídeo 2 en el medio. Ahora veremos por qué. Y vemos cómo tenemos nuestro foco tapado por este, bueno, una especie de rectángulo con curvas que hemos generado en la tituladora. Estas curvas, por ejemplo, no las podríamos hacer con la máscara que vimos en el anterior tutorial. Y en cambio, con este nuevo sistema, podemos generar curvatura. Es más, ahora podemos volver a entrar aquí, por ejemplo, pinchamos sobre este icono, esta especie de V invertida, y si hacemos un clic sobre uno de nuestros puntos, nos facilita la opción para seguir, veis, modificando estas curvas y tener una precisión, pues, grande, ¿no?, sobre nuestra máscara. Ahora ya cerramos y vemos cómo se ha generado aquí ya la transformación que hemos hecho. Vale. Tenemos aquí nuestro foco tapado por esta máscara. Vamos a decir máscara. En este caso, más que máscara, bueno, es un sólido blanco con esa forma. Vale. ¿Cómo hacer ahora que si aplicamos un efecto solo afecte a esta zona? Bien. Para ello, vamos a duplicar nuestro vídeo. Cogemos aquí, seleccionamos nuestro vídeo, le damos a botón derecho, por ejemplo, y le decimos Copy. Nos movemos un poquito más adelante. Tenemos la pista vídeo 1 seleccionada, por eso está en gris. Si no la tuviéramos seleccionada, estaría de este color. La seleccionamos, que esté en gris. Y ahora le damos aquí, por ejemplo, a Edit, Paste, Pegar. Con los botones del teclado sería seleccionar esto, Control-C, que eso es copiar. Nos moveríamos un poco más adelante. Le daríamos a Control-V, que es pegar. Bien. Y tenemos aquí pegado nuestro clip de vídeo, igualito que el anterior. Lo cogemos y lo colocamos aquí, en el vídeo 2. De tal modo que nos queda el vídeo original, bueno, una copia de ese mismo vídeo en el vídeo 2, y la máscara que acabamos de hacer, que la tenemos que dejar en este fotograma, que es donde la hemos dibujado, la máscara en el vídeo 3. Vale. Ahora, si seleccionamos el vídeo 2, tenemos que ir a por un efecto. Vamos aquí a la ventana de efectos, donde pone Keying, clave, en castellano, y elegimos Track Mate Key, en castellano Mate de Seguimiento. Cogemos este efecto y se lo colocamos al vídeo 2. Bueno, antes que esto, lo voy a borrar, para que se vea bien el resultado, y vamos a coger, por ejemplo, un efecto de curvas. El efecto de curvas, en castellano, está en corrección de color, en la carpeta, RGB Curvas, y lo aplicamos al vídeo 2. Vamos a poner que esté todo así. Súper oscuro. Vale. Una vez que lo tenemos ya así muy oscuro, que esto es para que lo veamos, le decimos... Aplicamos, perdón, el mate de seguimiento. Vamos aquí a vídeo, efectos de vídeo, Keying, clave, y elegimos Track Mate Key, mate de seguimiento. Lo colocamos sobre el vídeo 2, y ahora aquí es cuando viene la parte mágica. ¿Qué tenemos que hacer? Bien, el mate de seguimiento lo que va a hacer, que lo tenemos sobre el vídeo 2, es decirle al vídeo 2 que se quede solo con la parte de la imagen que determine la zona. Uf, dicho así, más... A ver, lo se ve. Elegimos aquí, mate, que elija el vídeo 3. El vídeo 3 es este vídeo, la máscara que hemos dibujado. Entonces, en el vídeo 2 que hemos colocado esto, le estamos diciendo, utiliza como referencia el vídeo 3, que lo elegimos aquí, y la parte que sea de imagen, mate, cógela y úsala, a ver, ¿cómo decirlo? Bueno, yo creo que se va a entender, ¿no? Pero vamos a que quede claro. He cerrado el vídeo de abajo, el vídeo original. No se ve. Solo tenemos el vídeo de arriba, y voy a quitar el efecto mate y el de curvas. Bien, vamos a suponer que no tenemos ya el vídeo original. Tenemos el vídeo 2 y el vídeo 3. El vídeo 1 lo he quitado el ojo y no lo vemos. Vale, tenemos una capa de vídeo y nuestra máscara que acabamos de hacer en la tituladora, que está aquí en el vídeo 3. Y la capa de vídeo del coche es en el vídeo 2. Vale, ¿qué hacemos? Primero vamos a decirle... Vamos a imaginar que no hemos puesto las curvas. ¿Veis? Le he quitado los efectos, así que no están activos ninguno. Vamos a poner el track mate que hay. Bien, colocamos este efecto, y antes de elegir nada, nos aparece así, no pasa nada. Y ahora le vamos a decir... De toda nuestra imagen del vídeo, queremos que te quedes con la parte que mande el vídeo 3. ¿Vale? Entonces, coge el vídeo 2 y dice... Borro todo, y como el vídeo 3 solo tiene el mate en esta zona, porque es lo que hemos dibujado nosotros, el resto no me sirve para nada. Entonces, el vídeo 2 obedece al vídeo 3, porque le hemos dicho aquí que obedezca al vídeo 3. Aquí eliges a qué vídeo quieres obedecer. Al vídeo 3. Vídeo 3. ¿Qué es el vídeo 3? Pues nuestro dibujo que hemos hecho antes. ¿Y por qué se queda solo con esa parte? Porque le hemos dicho que de todo el vídeo 2 solo se quede con la parte que tenga mate. Y esa parte en el vídeo 3 es la que hemos dibujado nosotros. Con lo cual, borra todo el resto del vídeo 2 y se queda solo con la parte del foco. Ahora, ¿qué ocurre? Que si quitamos el ojito, pues vemos la imagen completa, porque en el vídeo de abajo no le hemos hecho nada. No le hemos puesto ningún efecto ni nada. Entonces, esto es la parte de abajo. Este vídeo solo es en la parte del foco. Y esta parte es la máscara, que ha desaparecido, porque la máscara solo está sirviendo para darle la referencia al vídeo 2, al track mate. Bien. ¿Por qué he puesto las curvas? Bueno, pues para que se vea aquí esta diferencia, que están muy oscuro. Simplemente. Pero puedo quitar las curvas y cualquier efecto que pongamos... Vamos a poner un ejemplo... Yo qué sé. Un efecto que haga alguna cosa chiribitas o alguna cosa así. A ver, yo creo que... Gracias.